Ella es Ana María Durán Quesada y es experta en fenómenos atmosféricos. Por sus grandes aportes a la ciencia y a la investigación, este 2022 recibió el reconocimiento de científica destacada, el cual otorga el MISIT, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica. Para mí este reconocimiento es una motivación y también creo que es un buen mensaje de que el trabajo que se ha venido desarrollando ha sido satisfactorio. No había pensado en realidad en los premios, pero evidentemente es algo que me ha hecho muy feliz. Pues muy bien merecido. Realmente Ana María se lo merece, se lo merecía desde hace mucho tiempo, verdad, por su labor y realmente esto viene a caer a pelo, verdad, con toda la labor que ella ha hecho. En los 23 años que tengo de conocer a Ana María, desde que ella era adolescente, Ana María para mí ha sido una persona ejemplar, muy dedicada en las cosas que hace, en sus estudios, desde que estaba en el colegio hasta que entró a la universidad. Ana María ha sido realmente una mujer muy emprendedora. Luego de su retorno a la UCR en el 2012, Ana María Durán centró su investigación en la variabilidad climática, en el desarrollo de eventos extremos de precipitación y en el cambio climático sobre la distribución de la lluvia en los trópicos. Siempre me ha gustado mucho ver llover y el proceso, los procesos del ciclo hidrológico son muy interesantes. Entonces solemos pensar en el ciclo hidrológico como algo que es relativamente sencillo, pero cuando empezamos a analizar los procesos tienen una complejidad muy, muy interesante y entonces estudiar los procesos, desde que el agua se empieza a evaporar de la superficie, los procesos de formación de las nubes son realmente apasionantes. En los últimos años empecé a retomar una de las componentes iniciales de mi trabajo de investigación doctoral, que es el transporte en diferentes sistemas, el transporte de materia y el trabajo con gases me ha resultado muy interesante, no solamente por la implicación que los flujos y los transportes de materia y energía tienen para los procesos del ciclo hidrológico, sino también la conectividad con la transferencia de gases de efecto invernadero, que es también un tema muy importante. La doctora Durán es física de profesión y se especializó en la Universidad de Vigo, en España. Actualmente tiene en mente una línea de investigación relacionada con el transporte de vapor de agua y dióxido de carbono en la capa superficial del mar. Ella insta a otras mujeres científicas a luchar contra los estereotipos de género que se puedan presentar en los entornos académicos. Creo que el mensaje más importante, desde mi punto de vista, es poder vocalizar las situaciones que tenemos que enfrentar, no solamente a nivel del trabajo, sino también a nivel de la academia en general. Y tratar siempre de mantener grupos como redes de apoyo que se convierten en aliados muy importantes para dar continuidad ante las situaciones a veces adversas que podemos encontrar desde el punto de vista de género en la academia. Desde el 2010, el MISIT otorga este reconocimiento bianualmente a científicas destacadas en las áreas de la ciencia y la tecnología. Además, en el proceso de selección cuenta con el apoyo de la Academia Nacional de Ciencias.